¿Qué es la Sala de los Miniapartamentos? Tras nueve años, tras multitud de recursos, de incidentes, de recusaciones de los magistrados, por fin podemos decir que los miniapartamentos ilegalmente construidos van a ser derribados. La sentencia condena a Ontanilla de Santo Domingo S.A., cuyo titular no es otro que el exconcejal del Partido Popular Ángel Sancho, a una multa de 210.000 euros por la comisión de una inflación administrativa muy grave. Al intentar construir una residencia de estudiantes en suelo rústico de especial protección. Igualmente, condena al arquitecto responsable a una multa de 122.500 euros por el mismo motivo. Además, en este caso, se juzgaba también la decisión de derribar los apartamentos acordada por el Ayuntamiento. Es decir, el expediente de restauración de la legalidad urbanística. El Tribunal confirma la decisión del Ayuntamiento y acuerda la demolición de los miniapartamentos a fin de que las obras se ajusten a la licencia concedida. Es decir, a ese talud, a ese trabajo de contención de tierras, a la construcción de un muro de contención de tierras, que es lo que figuraba en la sentencia. Por lo tanto, habrá que proceder a la demolición de todo lo construido que no corresponda a la licencia concedida en el plazo de tres meses. Recurriremos a la empresa y, si no lo hace en este plazo, lo hará el Ayuntamiento de manera subsidiaria. Tendrá que hacerlo el Ayuntamiento de manera subsidiaria. ¡Gracias!